Hola Wertumers, soy Lola. En el tutorial de hoy vamos a ver cómo combatir las plagas de caracoles y babosas, de los limacos. Ya sabéis que en esta época de otoño, invierno, primavera, que en cuanto hay lluvias, pues ellos aparecen de la nada. Entonces, lo que no queremos es que se coma nuestro huerto y sobre todo nuestros brotes más tiernos, que son los que más nos cuesta mantener. Mirad, tenemos varios productos, todos son totalmente ecológicos. El primero, que ya he echado por aquí un poquito, es el ferramol, que es el fosfato férrico. Para nuestro huerto es totalmente inocuo, pero para los caracoles y babosas no. Entonces, lo que vamos a hacer es esparcirlo. No podemos poner montoncitos, tenemos que esparcirlo. Por aquí, creo que ya va a ser suficiente. Otro remedio que podemos utilizar, que si a lo mejor no tenemos tiempo para ir a la tienda, café molido. El café molido igual no le gusta a los caracoles, entonces los va a ahuyentar, va a dejar que no se acerque, no le gusta su olor. Entonces, lo que vamos a hacer es como, que aparte, ya sabéis, que no es para nada malo para nuestras plantas, pues vamos a esparcirlo alrededor de ella. Vamos a hacerle pues como un círculo de protección alrededor, para que estos caracoles y babosas no se acerquen. Muy bien. Aquí, pues bueno, tenemos un recipiente, entonces estos son un poco los... los remedios que podemos utilizar, pero si tenemos un huerto, tenemos un terreno un poquito más grande, lo que podemos ponerle también son traspas cebo, que puede ser, por ejemplo, pues cogemos, imaginaros, ¿vale? Esto está vacío, pues a los caracoles le atrae mucho el olor a la cerveza. Entonces, cogeríamos un recipiente, lo llenaríamos de cerveza y lo enterraríamos, dejando pues el filito del recipiente a ras de la superficie. Y ellos, pues irían atraídos, lo tenemos que poner, por ejemplo, en una esquinita del huerto, no lo vamos a poner en el centro del huerto, porque si no, cuando vayan para allá, se pueden parar en alguna planta. Entonces, pues si tenemos el huerto, pues en una esquinita fuera del huerto, pues lo ponemos para que ellos se vayan hacia allá y no se metan dentro. También le atrae mucho la harina de maíz, ¿vale? Es la harina esta tan finita que usamos, que seguramente tengamos también en casa, en la cocina. Pues podemos hacer lo mismo. En el recipiente, en vez de echar cerveza, pues echamos esta harina de maíz, ¿vale? Y se quedarían ahí atrapados. Si queremos salvarlo, pues lo que tenemos que hacer es estar atentos y pues cada vez que veamos que cae algún caracol ahí, pues lo sacamos y lo alejamos del huerto, ¿vale? Otro remedio que podemos utilizar, que también es muy casero, las cáscaras de los cítricos, sobre todo del pomelo. A ellos les atrae mucho ese olor también. Entonces, si ponemos media cáscara de pomelo dejándole apertura, ellos se van a meter ahí dentro. Entonces, de vez en cuando, pues igual, destapamos la cáscara y los caracoles que encontremos ahí, pues los sacamos fuera del huerto, ¿vale? Espero que os gusten estos truquitos y que no sufráis las plagas de los caracoles este invierno en el huerto. Nos vemos en el próximo tutorial.